Universalmente El famoso dodo de Oxford pereció de esta forma. Hola, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Los dodos se extinguieron hace más de 300 años. Recientemente, los científicos descubrieron que un preciado espécimen de dodo y cuyos restos se encuentran en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford en Inglaterra, fue brutalmente asesinado. Después de analizar el famoso espécimen de dodo en un escáner, los investigadores hicieron un hallazgo sorprendente, ya que poseía extrañas marcas en el cuello y en la parte posterior de su cabeza. Un análisis más profundo reveló que esas manchas eran pequeñas bolitas de plomo, lo que significa que alguien le disparó por detrás. Las bolas de plomo eran típicamente usadas para cazar aves silvestres en el siglo XVII. Durante años, los curadores pensaron que el espécimen de dodo fue llevado a Londres mientras aún estaba vivo, que este fascinante dodo se había exhibido en un espectáculo en el que la gente pagaba para verlo, y que al morir, sus restos fueron a parar al Museo de la Universidad de Oxford. Pero alrededor de este dodo comenzaron a surgir muchas dudas. Uno de los misterios es cómo llegó a estar en la colección de Oxford, y el mayor misterio aún no resuelto es quién lo mató. Los dodos eran nativos de Mauricio, una isla al este de Madagascar en el Océano Índico. Los europeos descubrieron su existencia en 1598. El ave sirvió de alimento a marineros y después de décadas a causa de la pérdida de su hábitat, además de las ratas invasoras, así como gatos, perros y cerdos que se comían sus huevos, los dodos se extinguieron en su isla natal en 1662. El dodo de Oxford es el único espécimen en el mundo que aún contiene piel y otros tejidos blandos con ADN extraíble. En un estudio de 2002, los investigadores examinaron el ADN de este dodo y descubrieron que el ave es, de hecho, una paloma gigante que no vuela, cuyo pariente vivo más cercano es la paloma nicobar. Los investigadores decidieron estudiar nuevamente este espécimen de dodo de Oxford para poder tener una mejor idea de cómo vivió y cómo llegó a su final. Curiosamente, el disparo de plomo no penetró en el grueso cráneo del dodo, aunque sí provocó su muerte. Según los expertos, se trata de un ave que no volaba, así que alguien se escabulló detrás de ella y le disparó en la cabeza. Los investigadores planean analizar el disparo de plomo para descubrir quién mató al dodo. ¿Qué opinas sobre esto? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Para conocer cosas increíbles sobre los animales, te invito a visitar el canal que se llama Mundo Animal. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos afectuosos a nuestros amigos que comentaron el video. Para curar el VIH, es clave el trasplante de células madre. Guillermo Da Costa, Hilda Mary, Ellen Millie, Marisela Delgado Solís, Luis Felipe Tineo Mucha, Kevin Cancino, Daneris Betsania R, Javier García, Saúl Ninja Panther, Jorge Ramírez. No te pierdas el canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.